Muy buenas madridistas y amantes del fútbol, después de toda la polémica con Vinicius Junior, saliendo jugadores apoyando al futbolista y donde por ejemplo Neymar quiere que Vinicius marque un gol. Básicamente que le apetece que Vinicius marque. Todo esto se ha desatado en apoyo para el jugador, hay personas que han dado su opinión respecto al tema, pero hoy se viene un retratado de Juanma Rodríguez, tertuliano del chiringuito, a Quique Mateo, donde él opina del tema de Vinicius como que no le da tanta importancia y que realmente alguien le ha comido la cabeza al jugador con este tweet. Alguien le ha debido intoxicar la cabeza a Vini para convencerle de que en España hay racismo y demás bondades contra su persona. Es evidente que lo que pasa con él es cualquier cosa menos racismo. A ver si alguien se lo explica que es mentira. El 99% somos gente normal. A ver, Quique, es cierto que no todo el mundo en España es racista. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque nunca podemos etiquetar a todo el mundo como unos cuantos lo son, pues que ya todo el mundo sea racista. Pero que Vinicius ha recibido racismo es una verdad. Y eso no viene de ahora por lo que se ha desatado y demás. Es que Vinicius ya lo ha vivido de antes. Porque el problema no es que esto sea todo el mundo, pero sí hay un porcentaje que cuando hablan de jugadores brasileños es como que hablan como con superioridad. ¿Por qué? Porque Pedro Bravo lo que más se le criticó no es el hecho que dijese lo de mono. El simple hecho de decir que se vaya a Brasil a bailar la samba, que no me acuerdo qué más dijo, eso ya es como una discriminación de diciendo tú, brasileño, fuera de España y vete a bailar la samba a tu país. Eso fue más criticado que el hecho de decirlo de mono. ¿Pero por qué digo que Juanma Rodríguez retrata a Quique Mateu? Pues muy sencillo. Porque ahora que Quique Mateu está como diciendo oye no exageréis lo de Vinicius que le han comido el tarro. Aquí en España el 99% somos gente normal. Pues fijaros lo que dijo el 1 de junio de 2020. Año 2020 y que tengamos todavía problemas de racismo. Inconcebible. Que esto sería por algún jugador que seguro que no era del Real Madrid. Pero claro, como Vinicius es del Real Madrid, no pasa nada. Pero para Quique Mateu en 2020 con otro jugador, pues sí. Pues ahí sí había racismo. Esto es para que veáis el doble rasero. Y como Juanma Rodríguez pues lo ha expuesto en Twitter básicamente retratándolo. Vuelvo a repetir, lo de Pedro Bravo en verdad ha sido la gota que colma el vaso. Sí, es cierto que todo pues ha sido contra Pedro Bravo, ¿no? Pero es que esto ha sido un cúmulo ya de que llevábamos semanas donde Vinicius ha tenido que aguantar de todo. Persecuciones de críticas por cerebrar un gol. Persecuciones de que cualquier cosa que hiciera Vinicius era motivo para, uy, este está faltando al respeto, se está riendo de este jugador. Básicamente que lo de Pedro Bravo fue ya la gota que colmó el vaso. No tenemos que decir aquí que España sea entera pues así, ¿no? Pero oye, que siempre hay gente como todo en la vida, pues que se hacen notar y al fin y al cabo aquí no se trata de que no toda España es así. No, ni mucho menos porque toda España no es así. Pero que el jugador ha sufrido en lo que lleva de carrera momentos de racismo, pues es una realidad. Y no solo por lo último que ha sucedido con Pedro Bravo, sino en general. Que lo de Pedro Bravo han sido declaraciones desafortunadas que al final, que es cierto que lo de hacer el mono es una expresión aquí en España, pues es cierto, pero es que fuera de España no hay esa expresión. Y no todo el mundo va a entender, no, es que es una forma de hablar de aquí. El problema es que primero dijo que se fuera a Brasil a bailar la samba y justo después dijo eso. Y tienen que entender que en un programa de máxima audiencia tienen que medir perfectamente las palabras que dicen, porque hoy en día hay que tener cuidado con lo que se dice. Y vuelvo a repetir, cuando eres un programa que te ven en todas partes del mundo, si la cagas diciendo declaraciones, tienes que ser consecuente con tus actos. Veremos a ver cómo va evolucionando la cosa, pero lo que está claro es que Juanma Rodríguez, ha retratado a Quique Mateu y lo de Vinicius ha dado para hablar, vamos, todos estos días, ya sea de gente apoyándolo en el mundo del fútbol y ya sea gente que porque es del Madrid, pues diciendo que no es para tanto, que no es para tanto, que es que Vinicius es un provocador. Cuando le insultan a Vinicius o le hacen cosas, no, da igual. Pero cuando Vinicius baila o en un partido en caliente se puede mosquear con un jugador, ahí es que es falta de respeto. En fin, veremos a ver el partido de hoy, que se viene un derbi y espero que el partido sobre todo se centre en la calidad de los equipos, de que Vinicius haya un gran partido y de que no le metan muchas faltas, porque me vuelo a que va a ser un partido muy crispado. En fin, quiero saber qué pensáis de este tema al respecto, sabéis que tenéis ahí la caja de comentarios para expresaros y por supuesto gente que yo os leeré. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.